Hola, hola, hola. Buenos días a todos aquí. Me acabo de despertar. No, no me acabo de despertar. Estaba trabajando en hacer algunos papeles, este, trabajando en la papelería y gracias a Dios ya terminé y ahorita ya, este, hay que arreglarnos porque vamos a ir a la calle, al caos que se está armando aquí porque supuestamente ya no hay papel ni hay comida en las tiendas por el mentado coronavirus, esa cosa que dijeron. Este, pues aquí saludándolos otra vez. Ha sido un buen tiempo ya que no nos saludamos. Este, los extraño mucho. He estado muy, muy ocupada. Aparte de que he estado padeciendo un poquito con mi, con mi estrés. Con, no con mi estrés, pero he estado padeciendo un poquito con mi, prácticamente con mi, con mis frustraciones, you know. Todavía este, esperando y esperando a que, a que me lleguen mis papeles legales aquí en Estados Unidos. Ya llevo tres años esperando. Aparentemente este se va a tardar un añito más. No sé, no sé, me siento frustrada. De repente tengo muy buena vida. Gracias a Dios estoy bien. Este, no debería de estar frustrada de la manera que me siento algunas veces. Estoy bien. Tengo un compañero que me apoya, que me adora, que me quiere, que, que siempre me está echando porras y me está diciendo que no se me olvide que de perdida tengo una esperanza de que van a llegar mis papeles muy pronto, pero de todas maneras siento que algunas veces tu mente es la que te, te afecta, es la que te traiciona. Suponiendo yo sé, yo sé que soy bendita de Dios, que tengo mucha suerte de que gracias a Dios mis papeles legales ya van a llegar en Estados Unidos, mi residencia. Yo sé que no puedo ser egoísta, pero desgraciadamente no me gusta estar aquí en mi casa por tanto tiempo. No me gusta estar aquí metida todo el tiempo. No me gusta, no me gusta no estar hablando con la gente. He estado estudiando mucho. He estado estudiando mucho. Estoy estudiando matemáticas, estoy estudiando, matemáticas, estoy estudiando inglés, estoy haciendo muchas cosas. Sí, yo sé que no tengo derecho de quejarme, yo lo sé, pero, bueno, ya no hablemos de eso mejor. Mejor ya no hay que hablar de eso. Una cosa que yo entré al YouTube para platicar con ustedes es de que, este, hay algo que me ha estado llamando mucho la atención que es el, el, la situación de Manuel José. El hijo no reconoció a José. Este, ese muchachito a mí también ya me llegó el alma. Me gusta mucho, me gusta mucho su, su, este, me gusta mucho cómo es su sencillez. Me gusta mucho cómo es su, es muy, 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 muy linda persona. No sé, me encanta muchísimo. Este, y ahorita estaba viendo yo tantas cosas que como todos los días que yo me despierto, todos los días tengo que ver, este, tengo que buscar videos en YouTube de él, acerca de él, acerca de, de noticias, de, de qué está pasando, de, de que, de novedades de él. Porque ese muchachito siento yo que así soy yo también. Así soy yo también. De repente llegué yo a Estados Unidos y, y de repente, pues, de repente, pues, ya tuve éxito. He tenido éxito. Este, me siento al gusto. Estoy feliz. Y por la razón que uno tiene éxito algunas veces es porque uno es honesto. Porque uno sabe muy bien que, pues, como persona, suponiendo yo, este, lo único que yo sé es que yo, yo sabía desde un principio que yo tenía que ser muy honesta, puesto que mucha gente siempre te está criticando, siempre, siempre te está, se está comparando, siempre están con las envidias y todo. Y yo desde un principio fui muy honesta. Dije yo, este, yo no, no tengo estudios. Salí embarazada cuando era muy joven. Este, no tengo inteligencia. Bueno, tengo experiencia de las, de las cosas que me han pasado, pero no tengo inteligencia. No soy una mujer intelectual. No soy una mujer muy guapa. Pero estoy dispuesta a cambiar. Dije eso. Yo estoy dispuesta a cambiar. No a cambiar mi forma de ser. Porque nunca he podido cambiarla. Siempre he sido yo bien alegre, bien loca, bien. Algunas veces que me dice la gente, oh my God, es que eres, algunas veces te sientes tan hipócrita. No, no soy hipócrita, amor. Simplemente soy muy positiva. Me gusta mucho, aunque sea un momento de que, de que me bajaron por el suelo y me trapearon y todo. Yo tengo que seguir sonriendo. Cuando yo llegue a mi casa, entonces ya lloro. Ahí sí. Porque tengo yo que vaciar mis, tengo que volver a empezar y tengo que limpiar otra vez mis, ah, mi contenedor de, de la felicidad, de la, de la frustración y de todas las tristezas y todo eso. Aunque no lo crean, sí es algo que es muy difícil. Suponiendo, ah, cuando yo llegué a este país que no hablaba inglés y que este, y la gente se burlaba de mí. Yo me acuerdo esta muchacha que era muy, muy popular aquí en Estados Unidos, aquí en el, en el trabajo que yo agarré. Yo encontré un trabajo con gente muy, muy buena, gracias a Dios. Este, haz de cuenta que esta gente, bien buena gente, pero había una muchacha, de puros anglosajones, pero había una muchacha, este, hispana, que siempre me decía, oh my God, tu inglés está tan funny, tu inglés está tan curioso, oh my God. Y siempre se reía de mí, se reía de mí, se reía de mí, se reía de mí. Y yo siempre riéndome con ella. Ay, sí, ya sé. Y que este, que el otro día me decía, oh my God, es que, ay, no, no, no. Gracias a Dios que yo no tengo ese inglés como el tuyo. Y yo le decía, gracias a Dios, mija, dale, gracias a Dios. Agradecele mucho de Dios porque de alguna manera, pues, tienes un, un, tienes mucha suerte, niña. Estás bendita de Dios. Entonces, pues, de alguna manera sí, sí te pones tú a pensar, así como, como, bueno, ellos están benditos de Dios. Ellos están, gracias a Dios, tienen una, tienen mucha suerte. Gracias a Dios son americanos, llegaron aquí, nacieron aquí, sus padres ya, este, son de algunas generaciones anteriormente y todo. Y yo siempre les estoy diciendo, por ese hecho, tú deberías de ser humilde. A ti no se puede, se te puede olvidar, este, de, de dónde vienes y quién eres y todo. Pero sí, una cosa que yo siempre he sabido es que si vives en Estados Unidos, trata de hablar lo más que puedas en inglés. El español lo hablo en cualquier lado, donde sea y todo, pero aquí hay mucha gente anglosajona. Hay mucha gente anglosajona y, desgraciadamente, afortunadamente, la mayoría de ellos son mis amigos. Entonces, constantemente yo estoy hablando inglés con él. Ay, ya aprendí cuando aprendí. Bueno, mejor borramos todo esto. Ay, no lo quiero borrar, porque me hice mi make up. Necesito saber.